Varias personas consultan semanalmente o incluso a diarios horóscopo para saber cuáles son las predicciones de los astros. ¿Todavía no eres de aquellos? Pues seguro después de esta predicción serás parte de nosotros. Bienvenido a Toroscopo Semanal de Bolivisión, esta vez enfocado de manera muy concreta en la salud, dinero y trabajo. Iniciemos en 3, 2, 1. Scorpio, desestrésate, será la mejor terapia para los problemas emocionales. Respecto al dinero, has gastado mucho últimamente y podrías arrepentirte. En el trabajo, tus jefes se darán cuenta de tus buenas cualidades. Y respecto a tu salud, te aconsejamos visitar al médico al menor síntoma que te preocupe. Con Toroscopo esperamos que puedas aprovechar al máximo tu lectura y mejorar las áreas importantes de tu vida. Acompáñanos y apasionate en este fantástico mundo en mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión.